En el Perú tenemos un problema básicamente con sanciones, no se aplican y si se aplican no se hacen conocidas. Entonces esto no es un tema en el que queremos aplicar sanciones de modo secreto, al contrario, lo que uno necesita para romper la impunidad es aplicar sanciones y que éstas sean públicas, que sirvan de desincentivo, que se demuestre que no hay impunidad. Pero es un objetivo especial, una operación especial, la que llamaron Operación Amazonas. Ellos lideraron con el apoyo de Interpol, de la Organización Mundial de Aduanas y trabajaron con el OSINFOR, con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental acá en el Perú y empezaron a buscar, a recopilar documentación para ver qué estaba pasando. ¿Por qué le importaba a aduanas y a impuestos? Porque en realidad además la madera que sale del país recibe un incentivo, o sea en el Perú tenemos incentivos a las exportaciones, hay un incentivo a la exportación que se llama el Drawback y es un porcentaje que recibe el exportador en efectivo, o sea no es crédito tributario, no, es en efectivo, equivalente al alrededor del 5% de lo que él declara que es el valor de su producto. Entonces en otros sectores hemos tenido muchos problemas con esto, si recordarás, porque la gente exporta lo que sea, basura para recibir el incentivo. Bueno, en este caso se dieron cuenta que podía ser que estuvieran recibiendo un incentivo para la exportación de un producto ilegal y además que está depredando los bosques y generando corrupción, entonces empezaron a investigar. En los embarques que ellos investigaron, que llegaron hasta Houston, se ha podido demostrar, digamos yendo embarque por embarque, fueron 5 embarques en el 2015, se ha podido demostrar, en uno de los casos en el que más, hasta el 96% del contenido era ilegal. Creo que pudieron demostrar como que el uno punto algo era legal y el otro, el resto es ya indefinido, o sea le falta, digamos, tenían que avanzar más. Pero no es posible que tú tengas un embarque de madera que sale de Perú a Estados Unidos, supuestamente con todos los papeles y solo el 1% es legal, o sea cuando miras dos veces, o sea claramente algo malo está pasando, o sea no puede ser, uno puede tener un 10%, un 20% de ilegalidad, pero no puede ser que el 96% sea ilegal. Entonces, Operativo Amazonas ha puesto al Perú como ejemplo a nivel global de lo que se puede hacer, de las acciones que pueden tomar a nivel interinstitucional en un país, para demostrar y descubrir y poner, digamos, a flote una actividad que por tantos años ha pasado camuflada. Y ha sido excelente además porque han trabajado en coordinación, primero interinstitucionalmente en el Perú, lo que es muy difícil, porque normalmente cada institución tiene mucho celo de compartir información, este es un caso exitoso, y además empezaron a colaborar con las aduanas de destino, entonces hicieron alianzas con República Dominicana, con México y con Estados Unidos. Y esta madera, la que llegó a Estados Unidos, fue detenida y en este momento es parte de una investigación en el marco de esta ley que te mencionaba, la ley Lacey. Pero ya pasaron dos años de esa operación, ¿y nos hemos consolidado o no? Mira, han pasado dos años de esa operación, de ese embarque que fue detenido en Estados Unidos, esa madera ya se destruyó por orden de las autoridades norteamericanas, pagado por los importadores. Y sí, han pasado dos años, pero ese es normalmente el tiempo que toma una investigación de este tipo en Estados Unidos. Lo hemos visto con casos anteriores, en Estados Unidos ya ha habido dos otras investigaciones de madera ilegal, una de una empresa Gibson Guitars, que importaba madera ilegal de Madagascar, y la otra, una empresa que se llama Lumber Liquidators, que es como una empresa que vende materiales de construcción, qué sé yo, a nivel de todo Estados Unidos, y ellos estaban importando madera ilegal de Rusia, lavada a través de China. Este es uno de estos casos en los que te digo, o sea, China importa la madera, no le importa, ingresa a su país, pero cuando la va a volver a sacar a Estados Unidos, puede saltar la ilegalidad. Entonces eso también está generando cambios. Y normalmente dos años es lo que toca la investigación hasta que llega a judicializarse. Obviamente nadie quiere que se cierre el mercado para el Perú. O sea, yo no creo que a nadie se le va a ocurrir que queremos que la industria forestal peruana desaparezca. Al contrario, pero la manera más fácil para que desaparezca es no hacer nada. Porque en este momento lo que necesitan los importadores es, no solamente por este caso de Perú, te digo, o sea, los importadores de Estados Unidos, los importadores de Europa, lo que necesitan es proveedores que les puedan garantizar legalidad. Porque si no, el que termina la cárcel es el importador, ¿no? Entonces, la idea de estas normas es tratar de lograr un cambio de incentivos para atrás, ¿ya? O sea, tú pones sanciones, digamos, poner las normas en el país productor es importante, pero no es suficiente. Si es que tú tienes un gran pagador, ¿no? O sea, pasa con otros productos ilegales. Lo que necesitas es hacer una acción coordinada, ¿no? Entonces, esto lo que hace es poner la presión en el importador. Entonces, si el importador no es cuidadoso con lo que está comprando, que antes no le importaba un comino, viene con papeles suficientes, ¿no es cierto? Bueno, ahora, si él no es cuidadoso, él puede ir a la cárcel. Entonces, el importador le dice al exportador, oye, 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 yo no te vuelvo a comprar si tú no me garantizas que todo está impecable. Y me muestras todo. El exportador, ¿qué hace? Voltea donde sus proveedores y le dice, oye, yo no te compro nada que no esté impecable, porque si no, mi importador no me lo compra. Y entre el exportador y el productor, tienen que presionar al gobierno a decirle, oye, asegúrame que me vas a diferenciar bien lo legal de lo ilegal. Pues no me estés validando ilegal, que luego me metas en problemas a mí, me dejas sin mercado, me dejas sin exportador. Entonces, la idea es eso, una cadena de incentivos que yo creo que está pasando. O sea, en el reportaje de Associated Press de hace un par de meses, ya uno de los importadores decía, yo no vuelvo a comprar de Perú. Nuevamente, no es lo que queremos. Lo que queremos es que digan, yo ya sé que ahora sí puedo comprar de Perú, porque ahora sí confío en la madera que viene de Perú. Eso es lo que necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!